Oído, no es fe con la que uno nace por ahí, que a veces tengo 10 cajas de guayaba, las voy a vender toditas. No, eso no es fe, eso es optimismo. Y si quieres lo puedes mezclar un poquito con positivismo, pero eso no es fe. Y entonces, bueno, la fe para que sea fe, tiene que tener un fundamento en algo que Dios haya dicho. Si no ha dicho nada a Dios, corres peligro, porque puedes quedar avergonzado. No es que yo creo. Espérate, espérate. Pronto te puede pasar como el de la montaña. Y cerró los hoyos, la palabra dice que esa montaña se tiene que mover, así que ahora mismo montaña, muévete en el nombre del Señor. Y abrió los hoyos y estaba la montaña ahí. Y cuando la vio dijo, yo sabía que no se iba a mover. Hay quienes de pronto combinan el asunto y le ponen fe a la fe. Y tampoco es válida, tampoco es válida. Porque pronto usted se acerca al hermano que tiene. Hermano, vea, a usted que Dios le escucha más, ayúdeme en esto. El hermano te puede ayudar a orar, pero tú no te puedes confiar de eso. ¿Por qué no? Porque es que necesitamos saber. Vea, yo estaba diciendo en estos días, yo estaba tan inspirado en algún lugar que me trajeron a un enfermo. Y todavía no estaba el enfermo ahí, yo de acelerado. ¡Estás sano! Y el Señor me dijo, yo no te he dicho que estás sano. Y yo así como que me quedé así. Y yo por dentro así dije, Señor, me vas a hacer quedar mal. Pero porque es que tú no sabes por qué él está enfermo. Tranquilo, espera. Y es que una vez se quiere acelerar el asunto, ¿sabes? La fe tiene que ser acompañada de paciencia. Si el Señor quiere hacerlo enseguida, gloria a Dios. Pero que sea el Señor, porque el Señor le dijo a Bartimeo, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Y Bartimeo, sí, Señor. Bueno, conforme a tu fe así sea hecho. Y enseguida recuperó la vista. Es una fe milagrosa. Porque se operó el milagro inmediatamente. Enea tenía ocho años de estar enfermo con una parálisis. Pedro entró a la casa, lo miró desde la distancia, vio en él que tenía fe para ser sanado. Y desde la distancia le dijo, Enea, Jesucristo te sana. Y Enea se sanó enseguida. Dorcas murió. Y las hermanitas que estaban con Dorcas ahí, se enteraron que Pedro estaba en una provincia ahí cercana. Y lo mandaron a buscar para que orara por Dorcas. Y alguien dirá, pero si ya murió, ¿para qué van ahora? No, no sabemos los propósitos. Dios quería prolongarle la vida y permitió que las hermanas supieran que Pedro estaba por ahí cerca. Mandaron a buscar a Pedro. Pedro vino, la encontró ahí. Y las hermanitas le decían, hermano, vea, esta mujer es colaboradora en la iglesia como usted no tiene idea. Nos ha colaborado a todos aquí. Y nosotros entendemos la voluntad del Señor, pero creemos que el Señor la puede levantar. Y Pedro oró y Dorcas resucitó. Cuando alguien se atreve a cruzar la línea de la fe, lo imposible pierde su existencia. No hay imposibles para Dios. Existen propósitos. Existen procesos. Existen proyectos. Pero imposibles. Conocó tres jóvenes en la antigüedad que fueron capaces de entrar a un horno de fuego ardiendo. Y no es bla, bla, ni es leyenda. Es una historia real. Entraron al horno de fuego ardiendo. Con la certeza de que Dios podía librarlos. Y si no, de todas maneras no se iban a doblegar ante una estatua que el rey había dedicado. No porque algunos acondicionan la fe. Ellos no la acondicionaron. No, que si tú me libres, que si tú me haces. No. Al estilo Esther, si perezco, que perezca. No porque hay gente que se le mide porque sabe que Dios va a hacer algo. Y el que sabe que no va a pasar nada, se le mide. No deja de ser un riesgo. Dice, muchachos, voy a poner a calentar el horno. Pero si ustedes se postran, ¿no ha pasado nada? No podemos. Nosotros estamos diseñados para adorar a un solo Dios. ¿Por qué he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación? ¿Por qué he ofrecido tantas cosas valuables sin esperar nada? ¿Por qué escogería una muerte violenta a cambio de negar mi fe? Júzgame tú. Júzgame tú. Que matas, loco, loco. Sé a quién le he creído. Se metieron al horno. Y si usted lee bien la historia, los hombres fuertes que fueron asignados para lanzar a los muchachos al horno no aguantaron el calor. Se quemaron los que los lanzaron. Pero los muchachos entraron al horno. Se pasearon por dentro del horno. Y el rey Nabucodonosor a la distancia ¿Por qué no se atrevía a acercarse? ¿Por qué no se acerca? ¿Por qué sabe que el fuego quema? Ahí, qué bojo. A la distancia. ¿Ves que cuántos echaron? Ahí se echaron. Misael, Ananías y Azarías. Tres. Ajá. ¿Y qué pasa, mi señor? Yo veo cuatro. Y el cuarto que veo es semejante a hijos de los dioses. Misael, Ananías y Azarías. Sueltecitos allá. Ellos les habían cambiado el nombre. Les habían puesto nombre de dioses paganos. Ese nombre, Sadrán, Mesadía, vendejo. Son nombres de dioses babilonios. Pero los nombres de ellos son Misael, Ananías y Azarías. Entonces, Nabucodonosor los llamó. ¡Jóvenes! Y cuando ellos salieron, ni siquiera tenían aroma de fuego. Tenían aroma de arriba. ¡Jóvenes! ¡Jóvenes!